El padre Darío Betancur estuvo en Corrientes, en el Club de Regatas Corrientes, el último fin de semana, sábado a partir de las 15 y el domingo a partir de las 9 de la mañana. Tenemos imágenes, las compartimos. Estas imágenes corresponden a la gira del padre Darío Betancur por la Argentina, concretamente a la visita efectuada a la ciudad de Corrientes el último fin de semana, que se tradujeron en jornadas de evangelización con posterior celebración de la misa. El sacerdote colombiano que predica y participa activamente del movimiento carismático estuvo en esta parte del país compartiendo con los correntinos y con quienes se dieron cita en el Club Regatas la palabra de Dios, una constante en cada una de sus visitas. La presencia del padre Betancur se enmarca en el aniversario número 50 de la renovación carismática católica y precisamente en este año de la misericordia sus palabras fueron un bálsamo de bendición y sanación para quienes se han alejado de los ojos del Señor. Miles de fieles escucharon atentos la prédica del sacerdote, viviéndose momentos de profunda emoción, similares a los ocurridos en las anteriores visitas en 2013 y 2005. Actualmente el padre Betancur se dedica a dar cursos y seminarios de espiritualidad a través del mundo predicando en los cinco idiomas que habla a la perfección español, inglés, francés, italiano y portugués. Famoso por su gran oratoria para transmitir el mensaje del Evangelio, ha viajado por los cinco continentes llevando la palabra de Dios e invitando a la gente a acercarse a la fe católica. Luego de sus multitudinarios encuentros, muchos logran sobrellevar mejor los momentos de enfermedad, soledad, desesperación y de dolor físico y moral. Es lo que sucede cuando nos encontramos con Cristo vivo y verdadero presente en su iglesia. Pero es necesario advertir que la primera sanación que Dios quiere hacer en la vida de cada persona es la conversión. Ese es el plan de Dios, busca la santidad a la que todo bautizado se encuentra llamado. Es dable consignar que la gira del Padre Betancur continuó los días 7 y 8 en la ciudad de Resistencia para trasladarse luego a la provincia de Misiones. Agradecemos la invitación.